Nos encontramos en la comuna de Padre Las Casas, específicamente estamos en la municipalidad, en la farmacia municipal y también óptica municipal, porque hoy día queremos entregar la información a la gente, a la gente que no conoce cómo es el acceso a este beneficio. Sabemos que muchas veces el bolsillo no aguanta, sobre todo a las personas mayores, personas que toman muchas veces suplementos alimenticios, que necesitan medicamentos que son muy caros y que aquí en las farmacias municipales, específicamente hoy en Padre Las Casas, puedes encontrarlos mucho más económicos. Es por eso que vamos a conversar primeramente con el químico farmacéutico de este lugar. Fabián Bustos, acerquémonos por allá. Mira, ahí puedes ir viendo cómo es el acceso. Se entra por frente al parque Pulmahue y te encuentras primero con la óptica y pegadito a ella con la farmacia. Cuéntame, Miguel Ángel. No, te iba, le voy a preguntar en qué lugar físico estaba la farmacia. Está en el menos uno, sí, en el subsuelo. Por ejemplo, cuando tú llegas al parque Pulmahue, a mano izquierda te encuentras con una escalerita que te lleva a la farmacia, te conduce hasta acá y primeramente te vas a encontrar con, como puedes ver, con la óptica y pegado a ella hasta la farmacia. Es decir, en el edificio de la municipalidad. En el edificio de la municipalidad. En el edificio de la municipalidad, en el menos uno. Perfecto, me quedó claro. Mira, vamos a conversar por lo mismo con el químico farmacéutico Fabián Bustos. ¿Cómo estás Fabián? Bien, gracias. Mira, queremos saber cuáles son los horarios de atención primeramente de la farmacia municipal. Mira, actualmente estamos acá desde las nueve de la mañana hasta las una de la tarde y después del próximo medio o en dos meses más vamos a atender hasta las tres y media más o menos. Pero actualmente desde las nueve a las trece horas. De nueve a trece horas. Y podemos ver, como yo decía anteriormente, hay óptica, hay medicamentos. Por ejemplo, ¿cuál es el requisito que tiene que tener la gente para poder acceder a estos beneficios? Hay que estar inscrito en algún consultorio de la comuna de Padre de las Casas y hay que traer la receta del medicamento. O sea, tenemos que casi todos los medicamentos que nosotros vendemos son con receta. ¿Todos? Casi todos, porque los suplementos, vitaminas y algunos medicamentos que son de venta directa no necesitan receta. Los demás medicamentos sí o sí tienes que traer la receta para poder registrarla si es que son usuarios crónicos. Si es que son de un despacho el medicamento, se queda la receta acá. Cuéntame una cosa. Por ejemplo, el ibuprofeno, ¿se compra con receta? Porque sostengamos que hay otras farmacias municipales en Chile donde todo tiene que ir con receta. ¿Cómo sería aquí? El ibuprofeno sí tiene que ir con receta, ya que existen dosis que son para niños. Entonces, una dosis equivocada para un niño puede ser muy contraproducente por lo cual necesitamos el apoyo de la receta para estar bien respaldado en caso de cualquier complicación. ¿Suplementos alimenticios como cuáles se podrían comprar sin receta? Mira, acá manejamos los suplementos alimenticios para pediátricos, para niños, que serían el pediature, que es un tarrito, que vale 1.616.000 pesos y afuera vale 24.000 pesos. 16.000 pesos aproximadamente el pediature para niños. Y el precio del mercado de 23 a 24. Bastante diferencia. ¿Qué otro medicamento, por ejemplo, bueno, aparte del suplemento, ¿qué medicamento nos puedes dar tú, por ejemplo, nos puedes comentar cuál es uno de los medicamentos más económicos que pueden encontrar los habitantes de la Comuna de Padres de las Casas aquí? Mira, más que más económicos, más convenientes, existe el medicamento que nosotros tiene más salida acá, que es el Galbus Med, que es un medicamento que es utilizado para la diabetes, para usuarios crónicos. Es decir, que tienes que utilizarlo todo desde el resto de su vida. O a excepción de que el médico haga el cambio. Claro, cuando me refiero más económico a comparación de las grandes cadenas de farmacias, además de ese, bueno, para que la gente se inscriba, para que se convierta en usuaria, ¿qué documentos tendría que traer? Bueno, solamente su carnet, digamos, como para buscarlo, para ver si está inscrito en algún consultorio, o bien puede acreditar domicilio. Si acredita domicilio acá en Padres de las Casas, no habría ningún problema. Y bueno, lo que te comentaba del medicamento, el Galbus Med, afuera vale 60.000 pesos más o menos, acá lo tenemos alrededor de los 27, 28.000 pesos, ¿ya? Entonces igual es una diferencia más o menos significativa. Claro, son, te puedes comprar casi, claro, la mitad. Entonces, bueno, podemos mostrar, también tenemos la óptica municipal. ¿Cómo sería en este caso, por ejemplo, para las personas que viven en la Comuna de Padres de las Casas, poder acceder a este beneficio? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, para acceder a la óptica, simplemente tienen que traer la receta, receta del oftalmólogo, del tecnólogo médico, para que acá les realicen una cotización, y de esa manera, dentro de 5 días hábiles, pueda estar, elegir el marco, de todos estos marcos que están acá, puedan elegir en qué más les guste, y llegaría durante ya 5 días hábiles. Muchísimas gracias. Karen. Cuéntame. ¿Cuáles son los descuentos en óptica? ¿El porcentaje? ¿10, 20, 50%, por ejemplo? Los descuentos en óptica, ¿cómo irían? ¿Hay algún descuento especial, por ejemplo, por invierno? ¿Puedo ver? Mira, si podemos mostrar, por favor. El examen visual es algo que muchas personas no hacen nunca, porque es caro, tienen que pedir la hora y todo. Mira, acá, si tú vives en Padres de las Casas, puedes acceder al examen visual por un valor de consulta de 8 mil pesos. ¿Y lo hacen inmediatamente? Mira, no sería directamente acá, sería en el edificio Nexo, ubicado en el centro, en calle Prat, cercano a Correos de Chile. Ahí agendan una hora, generalmente durante el mismo día, y les pueden hacer el examen y generar la receta. Pero prácticamente inmediatamente, ¿no tienen que esperar días para poder agendar su hora? No, no tienen que esperar, casi nunca tienen que esperar, porque generalmente al mismo día se le agenda el examen visual. ¿Descuentos, por ejemplo, en marcos de lentes? Mira, descuentos, los precios ya son bastante convenientes, comparados a las ópticas que están ubicadas en el centro, por ejemplo, de Temuco. Van acá variadas de los 17 mil pesos, los más simples, digamos, y puede llegar hasta los 41 mil pesos, 72 mil, si es que ya requiere mayor, por ejemplo, con filtro azul, o con otras especificaciones que requieren. Bastante accesible a comparación de otros lugares, el tema de los lentes acá, Miguel Ángel. Sí, sí, es interesante el aporte que hace a la economía de los hogares en las diversas comunas. Esta iniciativa de los municipios en orden a tener directamente una farmacia y yo no sé cuál es la gracia ahí, para poder hacer la rebaja, Karen Sabrazo, entrevistado, ¿por qué la farmacia municipal puede vender más barato? Me preguntan desde el estudio, ¿por qué la farmacia municipal puede vender más barato? Mira, lo que pasa es que nosotros compramos directamente a los laboratorios, es decir, se realiza a través de las compras municipales, se compra directamente a los laboratorios y ellos nos ofrecen un precio conveniente a las farmacias municipales. En las farmacias privadas generalmente hay un porcentaje que hace que aumente el precio. También existen convenios con Cenabast, en este caso, lo cual hace que uno pueda adquirir medicamentos mucho más económicos. Ahora, respecto a eso, acá en la comuna recién se está implementando un convenio con Cenabast, por lo que ahora vamos a poder tener precios más convenientes. En cuanto, por ejemplo, al stock que tienen ustedes de medicamentos, coméntame, ¿encontramos todos los medicamentos? Mira, nosotros actualmente estamos enfocados a usuarios crónicos, ya, hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, estamos enfocados actualmente a los usuarios que nos vienen a solicitar incorporaciones a lo que nosotros tenemos. Si bien no tenemos tanto medicamento agudo, que pueden ser, por ejemplo, antibióticos, que generalmente el tratamiento dura una semana o dos semanas, tenemos más enfocados a los usuarios que traen su receta y nos piden incorporar un medicamento. Y esos medicamentos son permanentes, o sea, tienen que usarlo toda su vida. Entonces, estamos enfocados ahí, usuarios crónicos. Bueno, Miguel Ángel, una oportunidad, un beneficio inmenso para los habitantes de la comuna de Padre Las Casas. Ya saben, entonces, tienen que traer un comprobante a domicilio, carne y identidad, y de esta forma se convierten en usuarios de este beneficio, no solamente de los medicamentos, sino que también de los lentes. Muy bien, Karen. Gracias por ese informe, buen dato. Si usted quiere economizar, si quiere, de alguna manera, tener algunos ahorritos, hay una farmacia municipal que le puede permitir particularmente para quienes tienen enfermedades que necesitan remedios y los medicamentos a diario. Así que, cuídese, Karen, está lloviendo, pero a la antigua, por allá en Padre Las Casas. Así es. Sí, agradecemos también a los funcionarios de la municipalidad que nos recibieron muy amablemente el día de hoy. Sabemos que es un día complejo estar en Consejo Municipal, pero aún así nos reciben. Así que es importante también darle este mensaje a la comunidad, que se informe y que vengan a comprar estos medicamentos, que finalmente es un alivio, se convierte en un alivio para el bolsillo de las familias de Padre Las Casas.